Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. ¡Sus amigos! ¡Los Yonix! ¿Qué fue de José Manuel Zamacona y el grupo musical Los Yonix, creadores de Palabras Tristes? ¡Los Yonix! Los Teclados, Joaquín Aibar en el Pandero y Percusiones, Carlos Cadena en el Saxofón y Víctor Nogueda también en el Saxofón. Tuvieron sus comienzos en el Centro Social Diana de esa población, lugar que era propiedad de Raquel Catalán, madre de los hermanos Aibar, quien además compró la mayoría de los instrumentos musicales, con la intención de que sus hijos comenzaran a tocar. Al principio se llamaban La Amistad. A pesar de su éxito en su población natal, el grupo decidió mudarse al puerto de Acapulco. Y como al principio no tuvieron mucha suerte, algunos integrantes comenzaron a separarse. Un día un empresario les dio la oportunidad de tocar en un evento importante, y a partir de ahí impulsaron su carrera. Por sugerencia del director artístico Rafael González, cambiaron el nombre de La Amistad por el de Los Yonix, haciendo referencia al nombre del baterista Johnny Aibar. En 1975 grabaron su primer disco llamado Que lo sepa el mundo. Desde esa fecha sacaron un álbum por año, logrando conquistar a la comunidad mexicana y latina de Estados Unidos. En 1979 grabaron su cuarto disco, llamado Soy Yo, por el cual recibieron la prestigiosa presea La Abeja de Oro, que en esa época otorgaba radio variedades a los artistas más destacados del año. En ese tiempo el representante de Rigo Tobar los escuchó y los invitó a varios conciertos donde acompañaron al cantante. A partir de los años 80 se consagraron como favoritos de la música grupera romántica, ya que lograron posicionarse en el lugar número uno de los Billboard de México, gracias a distintos álbumes. Su éxito trajo también problemas financieros, en primer lugar por gastos excesivos de parte de Zamacona, y luego por problemas con Hacienda por las ganancias no declaradas del grupo. Por lo que durante varios años los sueldos de sus integrantes fueron destinados para cubrir deudas. Esto finalmente ocasionó la ruptura del grupo, por la tensa situación que se vivía entre Johnny, el fundador, y José Manuel, el cantante. Tiempo después Zamacona reunió a varios integrantes, haciéndose llamar José Manuel Zamacona y los Yonix. El grupo, después de varios premios como discos de oro y platino por sus ventas, celebraron su décimo quinto aniversario en 1990, al cual lo bautizaron como el año de los Yonix. En 1991 su intervención como estelares en la cinta, Las Baileras, junto a Julio Alemán, los convirtió en galanes de cine. En 1992 tuvieron un repunte al interpretar el tema, Pero te vas a arrepentir, con Marco Antonio Solís, del también grupo y rival en popularidad, Los Bukis. Sus canciones consideradas más famosas por sus seguidores son Palabras tristes, escrita por el compositor Javier Santos Cortés, quien es originario del estado de Oaxaca. Rosas blancas, soy yo. Pétalos y espinas, tu presa fácil, así te quiero yo. Inolvidable amor, perdón por tus lágrimas, nadie sabe lo que tiene y un dolor, entre otras. En esa etapa del grupo, este se encontraba conformado por Hugo Galeana, Didier Alvarado, Banny, Ferdi, René Leal, Diego Sánchez, Félix Cortés, Isael Laina, Oscar Pérez, José Manuel Zamacona Jr. y por el difunto José Manuel Zamacona. Con más de 40 años de trayectoria, lograron un récord de 33 producciones discográficas, discos de oro, dos nominaciones al Premio Grammy Internacional y una larga lista de canciones que ya forman parte de la cultura musical de México. En cuanto a la vida del vocalista José Manuel Zamacona, el más conocido de sus integrantes, nacido en 1951, se sabe que fue abandonado por su mamá con tan solo un año de edad. Ella, cansada de la vida matrimonial llena de conflictos, solo se llevó consigo a su hijo pequeño, quedando José Manuel al cuidado de su padre y abuela. El propio cantante reveló que de niño sufrió bullying debido a padecer poliomielitis. Esa era la razón por la que utilizaba muletas para poder caminar, pero que encontró en el canto una salida para encontrar el éxito. José Manuel Zamacona falleció el 4 de julio del 2021, tras dar positivo por COVID-19, motivo por el cual fue hospitalizado desde finales de mayo y debido a las complicaciones propias de la enfermedad, perdió la vida a los 69 años de edad. Actualmente, los Yonics con nuevos elementos sigue vigente, retomando sus presentaciones, siendo de las últimas la realizada en las Fiestas del Sol 2022 en Mexicali, Baja California. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!